Dice, brrr, alejuiza, dice, nahueleco, ah, ey, ey. Ella quiere saber el acento de los argentinos, viste como suenan los pibitos clandestinos, acá no se toma chapay, en el barrio se toma vino, te dejamos sordos, te sumamos los oídos, de la hermana no tira la nota que yo te sigo, un debo del barrio, un perreo, arecibo, ella no quiere un ticho, quiere un guacho atrevido, se cambia la rutina de viajar el colectivo, rompemos los quemajitas, pagamos la tele, miradas más miradas vienen, 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 y la nena se entretiene, brrr, brrr, puesta para hacer los 100, mami que tú quieres que te lleve para el bajo, que te lleve para el bajo, que te lleve para el bajo, mami que tú quieres que te lleve para el bajo, que te lleve para el bajo, que te lleve para el bajo, para, 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 vamos a cambiar, mami que tú quieres que te lleve para abajo, que te lleve para abajo, que te lleve para abajo, bajo, 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 que te lleve para abajo, Bajo, 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 bajo. Va abajo hasta el piso. Ella sabe que está linda, todo nota su presencia. Combina su belleza con su inteligencia. Tiene una amiga que es muy mala influencia. Si sale con ella, vacate la consecuencia. Ella sabe que está linda, todo nota su presencia. Combina su belleza con su inteligencia. Tiene una amiga que es muy mala influencia. Si sale con ella, vacate la consecuencia. Los tickets que gastamos, los lones que prendemos. Antes no tenía nada, pero ahora andamos plenos. Voy de gira por todos lados. Ya tú sabes lo que es bueno. Nos llevamos a la baby y a los sapos lo prendemos. No hago coro, no hago coro, no hago coro, no hago coro. Con la rata, con la rata, con la rata, con la rata. No hago coro, no hago coro, no hago coro, no hago coro. Con la rata, con la rata, con la rata, con la rata. En la calle haciendo ruido, la nave haciendo ruido. Mami, yo soy tu bandido, así que el volate vestido. Donde pasan las cabidas, en las polares, los persigo. Salgo, me perfumo con un buen deportivo. Ya no me sucio las manos, ya tú sabes lo que digo. No me sumo a ningún money, ni problema conflictivo. Desde chico, estamos pillos de los giles, falsos amigos. Cosa buena, cosa mala y ¿dónde está el efectivo? Mami, que tú quieres que te lleve para abajo, que te lleve para abajo, que te lleve para abajo. Bajo, 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 que te lleve para abajo. Bajo, 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 bajo. Para que rebote el booty, tú sabes, temblor. A los pibes en la esquina que está picando la flor. Fiebre de perreo, le diagnosticó el doctor. Que prepare la bikini, que ya se vino el calor. Calor, 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 que ya se vino el calor. Ey, dice Alex Wysack, haciendo the ball, que perreen, que perreen. Nahuel de coach, estamos al ritmo, ya tú sabes. Alex Wysack te suena y a tu cocha le retumba, le retumba, le retumba, le retumba. Estamos al ritmo, ya saben. ¡No! Ahí, guacho, ahí de corazón. A mi carita, tú quieres que te lleve para abajo, que te lleve para abajo, que te lleve para abajo. ¡No! No, 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 no. Ahí, que te lleve para abajo. Aquí, dime.